Unidad, 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 unidad. Gracias, gracias. Hidalgo, 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 Hidalgo. Todos somos ente, todos somos ente. Secretario General de la Sección 15 del Ejecutivo Nacional y la Sección 15 del CETE. Se encuentra con nosotros Teodoro Méndez Bautista, Secretario Delegacional de Tecnología Administrativa. Comisión UNE. En hoy, encabeza los trabajos Respetable Maestro Alfonso Cepeda Salas Maestro Alfonso Cepeda Primaria General de Tizayuca Hidalgo Hoy quiero decirle que los maestros de Hidalgo Estamos conscientes que los tiempos han cambiado Por eso, considero que es urgente Y los convoco a todos A que en cada una de las escuelas Nos demos un tiempo Para reforzar la formación En valores cívicos y morales Para que como sociedad Para que como sociedad Desaprendamos lo negativo Y nos comprometamos A respetar las normas Y los límites Que entre todos nos hemos impuesto Si queremos que México cambie Primero Debemos cambiar nosotros En lo personal Aquí en Hidalgo Se demostró La presencia Apabullante De los maestros De las maestras institucionales Que fueron a exponer sus puntos de vista De ahí para adelante Se vio Ese gran sentido De pertenencia Como el sindicato Para las maestras y maestros Para los trabajadores de la educación Es toda una mística Ese reconocimiento Debemos estar muy orgullosos De pertenecer No al sindicato más grande de América Latina Sino al tercer sindicato Más grande del mundo Gracias Pues la verdad yo creo que Que habría que Revisar la posibilidad De establecerlo De irlo practicando gradualmente Por eso ahora Hicimos Estamos haciendo estas consultas Para ir compañero por compañero Para que pueda llegar un momento En que en los congresos Se pueda Si hay condiciones Generar el voto universal O bien Si a nivel nacional Ya estamos En su momento Listos para hacerlo Proceder La estrategia del sindicato Históricamente Es privilegiar la negociación La negociación El diálogo Llegar a acuerdos Convencer a las autoridades De las necesidades De los trabajadores De la educación Pero cuando es necesario Movilizarnos Lo hacemos Ahora en diciembre Seguramente se dio cuenta En Baja California Más de 30 mil maestros De dos sesiones sindicales Por la falta de pago A los compañeros En Tlaxcala Tomaron el palacio De gobierno Y no se movieron Hasta que Se les pagó Iba a terminar Ahí en Tabasco En Tabasco También Hubo problemas fuertes Pagaron hasta el 24 de diciembre El aguinaldo Y las quincenas Del mes Y en otras secciones Y aquí en el lado Ustedes vieron Los compañeros Tuvieron que presionar Y bueno Nosotros no descartamos También esas acciones Esas acciones Si no hay respuesta Positiva Ese tipo de Métodos de lucha Que comúnmente usan Más nuestros compañeros De coordinadora Que los respetamos No las compartimos Pero ellos son Son parte del sindicato Porque a veces Se confunde Y se piensa Que es otro sindicato No Y no quieren salir No estamos en diálogo Con ellos No quieren salirse De la organización Por ningún motivo Ya está estable Ya está No establecido Pero está acordado Es cosa de que Es más Hoy iniciaba ya La discusión De la reforma Al artículo 3 Al artículo 73 A la constitución Y luego vienen Las leyes secundarias Y está también Ya ordenado Por el presidente De que se derogue Una ley secundaria Que nos hizo mucho daño La ley del servicio Profesional docente Y ahí esperamos Ya poder acomodar Bien al sindicato Como una entidad Importante Que tiene que ser Tomada en cuenta Para las decisiones Cuando hablamos De lo laboral De lo salarial De lo profesional De lo laboral De lo laboral De lo laboral